Esta es la imagen que mostraba Aguilera durante los últimos días de su vida. Tristelgado, con profundo dolor y tristeza en la mirada, ropa raída y zapatos rotos, recorría calles neoyorquinas en busca de apoyo a la causa independentista, misión que le fue encargada por su ascendencia y bien ganado prestigio entre los cubanos. Estaba por cumplir 56 años el gallardo caballero que antaño fuese motivo de femeninos halagos y ocupara importantes cargos como los de vicepresidente de la República en Armas, mayor general del ejército Mambí y secretario de Asuntos de Guerra. Aguilera fue el hombre que gestó la última de las conspiraciones independentistas en Cuba, la conspiración que finalmente puso fin a la dominación colonial en Cuba y en toda América Latina. Pero Aguilera también fue un hombre que priorizó el pensamiento unitario. Martí lo llamó el caballero intachable. El vallamés, bachiller en leyes, anhelaba a Cuba fuera una nación independiente, civilizada y próspera. A tal sueño dedicó vida y fortuna. No era la suya una riqueza cualquiera. Poseía cerca de 3 millones de educados, medio centenar de haciendas, casas urbanas, dos ingenios, cafetales, esclavos, cientos de cabezas de ganado, vastas extensiones de tierra. Pudo disfrutar títulos nobiliarios. Los rechazó. Prefirió vivir en decoro y libertad. Tras una década de sacrificios, destituido de todos sus cargos, enfermo de cáncer laríngeo, sin tratamiento médico, privado de voz y casi en total miseria, le sorprende la muerte en un crudo invierno neoyorquino, con la tristeza que trascendió al tiempo a través de este retrato. Por ello, hoy en su tierra natal, ante el monumento que guarda sus restos mortales, se rindió honores al héroe organizador del Comité Revolucionario de Bayamo, quien fuera considerado el alma grande de aquella gesta y del que escribió Manuel Sanguilí. No sé que haya una vida superior a la suya, ni hombre alguno que haya depositado en los cimientos de su país, más energía moral, más sustancia propia, más privaciones a su familia adorada, ni más afanes ni tormentos del alma. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.